Un accidente vial se presentó la mañana de este viernes sobre la carretera federal México-Taxcoco en el kilómetro 10 más 500, cuando un tráiler de carga de la empresa AVE Transporte con placas 209 EU2 circulaba con dirección a los Reyes. Se le rompió la caja de carga donde transportaba productos de abarrotes, provocando que este tuviera que subirse al camellón para evitar generar un caos vial. Al lugar acudió otro tráiler de la empresa para realizar el traspaso del producto y poder proceder a retirar el vehículo averiado para así evitar la volcadura de la caja. Asimismo, elementos de la Policía Federal acudieron al lugar para abanderar el accidente. Estos hechos se suscitaron alrededor de las 10 de la mañana.